Yo podría prometerte el mundo, tú prometeme una madrugada Pa' cantarte por compa y segundo, mientras tú me bailas como liga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche Porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando nuestro coche Si me das la oportunidad corazón, de que nos pasemos a solas Tu vida será una canción buena, me lo amo ¡Suscríbete!